Y si ahora nos lo permiten, pasaríamos a también abordar el tema relativo a la reforma a la Ley Federal de Trabajo sobre el trabajo en plataformas digitales. Esto, como saben, es un compromiso establecido por la presidenta de México para la atención de esta población y decirles en ese sentido que para dimensionar el impacto de la iniciativa de reforma tenemos que mencionar que según datos del Servicio de Administración Tributaria cerca de 658 mil personas están empleadas a través de las plataformas digitales. De este universo aproximadamente 272 mil personas trabajadoras, es decir, el 41 por ciento de ellas, logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual, lo que permite tener una estimación respecto al número de personas que podrían tener su fuente de ingresos principal o única a través de este tipo de trabajos. Siguiente, por favor. En ese sentido, quiero comentar que desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se comenzó un diálogo con las principales empresas, también con organizaciones de trabajadores, de las trabajadoras, con la finalidad de avanzar con una propuesta que permitiera justamente el reconocimiento de ellas y de ellos. Se han realizado cerca de 30 reuniones con los distintos representantes, donde también ha participado otras instancias del gobierno de México. Destacar aquí, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, evidentemente por ser la institución que da justamente estos servicios de cobertura de seguridad social y por supuesto también del Infonavit. Siguiente, por favor. Y comentarles que la regulación del trabajo en plataformas se encuentra lleno de retos y de oportunidades, donde encontramos justamente las siguientes. Por una parte, el modelo de negocios es un modelo donde, como conocen ustedes, se ofrece a choferes y repartidores la flexibilidad de horarios. Y por la otra, también decir que este modelo permite ser una fuente de ingreso para miles de familias en todo el territorio nacional. Durante la pandemia, incluso ustedes recordarán, pues fueron estos trabajadores de plataformas digitales quienes tuvieron un auge, evidentemente, pues llevando incluso también servicios y también comida a domicilio. Uno de los sectores, uno de los desafíos de este sector es el reconocimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras, pues es muy limitado, lo que precariza su empleo. Es además inexistente el acceso a la seguridad social para las y los trabajadores y sus familiares y además se generan desconexiones para las y los trabajadores de las aplicaciones digitales sin explicaciones previas ni tampoco avisos. Esto pues evidentemente nos obliga ya también después de este diagnóstico a identificar una serie de mejoras que se tienen que hacer en términos legislativos para que podamos avanzar con la cobertura de este sector poblacional. Y es por ello que estamos proponiendo una reforma a la Ley Federal de Trabajo, porque tenemos la necesidad de formalizar y de dignificar el trabajo mediante regulaciones innovadoras y específicas para el sector, manteniendo la flexibilidad, la autonomía, que son características propias de este modelo de negocios. Siguiente, por favor. Y bueno, pues a continuación, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que justamente presentaré algunos de los puntos más importantes relativos a esta iniciativa. Por una parte, se añade un capítulo a la Ley Federal de Trabajo para regular el trabajo en plataformas digitales para choferes y para repartidores. Se establece la creación de un régimen transitorio para que el IMSS implemente un piloto de carácter algo obligatorio para las empresas. Por otra parte, las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar. Esto es muy importante porque se mantiene la libertad para las y los trabajadores, es decir, ellas y ellos son las que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas. También se reconoce la subordinación discontinua y acotada al tiempo efectivamente trabajado, es decir, se reconoce la subordinación discontinua, que es uno de los puntos que además se preguntaba al respecto de esto, y mencionar que además no se tiene afectación en el fondo ni tampoco ningún cambio en el modelo de negocio. ¿Qué es lo que estamos buscando con ello? Pues que haya claridad en las reglas de trabajo, que exista un registro de contrato ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que además la política de gestión algorítmica del trabajo que está detrás, digamos, o lo que administra en general el trabajo dentro de la plataforma, pues explique de manera muy clara las reglas del algoritmo y este documento formará parte ahora también del contrato de trabajo. Con ello habrá muchísima más claridad para las y los trabajadores de los mecanismos de asignación de los servicios. Y uno de los puntos muy importantes es justamente el otorgamiento de la protección social, que es justamente que las personas trabajadoras que generen más de un salario mínimo tendrán derecho a los seguros y servicios del IMSS, riesgos de trabajo, enfermedades, incapacidad, maternidad, pensiones y guarderías quedarán así cubiertas. También tendrán derecho a créditos del Infonavit, como cualquier otro trabajador formalmente registrado, y tendrán seguro contra accidentes de trabajo todas las personas trabajadoras, independientemente de su monto de ingreso durante el tiempo efectivamente trabajado. Se establece en la siguiente, por favor, se establecen reglas para la desconexión con y sin responsabilidad para las plataformas, para los casos graves podrá ser inmediata por incumplimiento de pedidos o en general decirles las reglas con las cuales se dará que en al menos tres días de anticipación previos a la desconexión puedan tener conocimiento de ello. En todos los casos deberá haber mecanismos de revisión gestionados por personas y no por algoritmos o computadoras, además que estamos incluyendo otras disposiciones, esto por ejemplo con perspectiva de género, incluyendo mecanismos especializados para la atención en casos de acoso, hostigamiento o similares. Y por supuesto también respetando y cubriendo el pago correspondiente de utilidades para las y los trabajadores que participan en estas plataformas. Siguiente, por favor. Respecto a las facilidades e innovaciones en el aseguramiento en el IMSS, informo lo siguiente. Se crean reglas específicas para el trabajo en plataformas digitales, incluyendo un programa piloto, como ya mencioné, para las plataformas, esto de 180 días. Va a haber un alta en el IMSS a inicio de mes sin pago, con un ajuste retroactivo y pago a final de mes. Se generarán registros patronales a nivel nacional para cada una de las plataformas digitales. En caso de que ocurrieran accidentes en el trabajo, la plataforma con la que se esté prestando el servicio el trabajador será justamente la que dará el aseguramiento y la cobertura. En caso de no alcanzar un salario mínimo, trabajadoras y trabajadores podrán optar por su aseguramiento en el régimen de personas trabajadoras independientes. Siguiente, por favor. Y en suma, para finalizar esta exposición, quisiera clarificar cuál es el sentido de esta reforma. Por una parte, las personas trabajadoras de plataformas digitales durante el tiempo efectivamente trabajado tendrán protección contra accidentes de trabajo, esto en el Instituto Mexicano de Seguro Social, durante cada viaje o servicio o tarea prestado, beneficiando a 658 mil personas trabajadoras. Por otra parte, las personas trabajadoras con al menos un salario mínimo de ingreso generado en la plataforma tendrán todos los derechos establecidos por la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, beneficiando a más de 272 mil personas y sus familias. Con esta reforma, presidenta, estamos atendiendo el compromiso establecido por usted frente al pueblo de México, dando un paso sin precedentes en la protección de los derechos de las personas que trabajan en plataformas digitales. Y ahora, si me permiten, justamente para poder formalizar este compromiso, la presidenta nos va a apoyar con la firma de la iniciativa del proyecto de decreto a la Ley Federal de Trabajo en materia de trabajo de plataformas digitales, con lo cual en los próximos días se estará haciendo la entrega correspondiente a las cámaras para que hagan su discusión, evaluación y eventualmente aprobación. Muchísimas gracias. ¿Cuándo la presenta? Sí, justamente se van a hacer todos los procesos para que en estos días siguientes pueda ya ser presentada formalmente en la Cámara. Bueno, eso ya corresponderá eventualmente en diputados, va a ser Cámara de Diputados. Bien, pues muchísimas gracias. Permiso. Bueno, nada más déjenme comentar sobre la iniciativa. Ahora, son 658 mil trabajadores y trabajadoras que están vinculadas con las plataformas digitales. Quienes las hemos usado, quienes no conocen de ellas, uno a través de una plataforma digital en el teléfono solicita un servicio, sea alimentación o que llevan productos de alguna tienda. Este trabajo, como todos sabemos, aumentó mucho en la pandemia. O sea, estamos hablando 658 mil trabajadores y trabajadoras en el país. Las contrataciones de estas plataformas, que son empresas transnacionales, la mayoría, aunque hay algunas que están vinculadas a algunas tiendas, generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tienen nada que ver con la Ley Federal del Trabajo. En una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores. Entonces, se contratan como socios, que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben de tener. Si fueran socios, deberían de tener también reparto de utilidades. Entonces, el objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán dos horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajarán ocho horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores. Esto no se hizo aislado. Se trabajó por la Secretaría del Trabajo durante varios meses con las plataformas y con las y los trabajadores y también con el IMSS, Infonavit. Entonces, el objetivo de esta ley es que tengan derechos, que tengan derecho al reparto de utilidades, que tengan derecho a ser atendidos en el Seguro Social si tienen un accidente, que tengan derecho a seguridad social si trabajan tiempo completo. Entonces, estamos mejorando las condiciones de vida de las y los trabajadores repartidores en México. ¡Gracias!